Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chai de Blano vamos a ver un nuevo episodio de ARK y vamos a atamear a ese lindo pajarillo al águila ya apúrate bueno nos van a cambiar de casa también chicos porque aquí nos van a matar nos van a rabiar todo el grano si porque mañana empieza el pvp mañana empieza el pvp ¿ya lo ataco o no? ¿lo ataco o qué hueá hago? no todavía no todavía no espérate ¿a quién se le da esa hueá caca o fruta? no no te asercié a ella porque te va a violar lo que hay que hacerle estoy juntando toda la oficina narcótica yo creo que con 20 oficina narcótica ¿no va a llegar a mí? digo pero es la mitad hay que dormirla si la dormimos la hacemos de hora ya apúrate te apuráis chichito madre cállate hijo mío tenís todo tenías hasta los pantalones de la armadura y me decís que no wem pero wem tengo los guantes y los este de cuero ya y que tengo yo wem chichito madre la pechera y la cabeza ya pensáis que vos no vas a estar guamala también para mí entonces hijo de la verga o te enterro una flecha en el ojo y yo farmé los materiales para hacer la armadura buleón y de quién eran los materiales que también los deje hijo de la verga no pero no farmé te lo pide con ti no si si farmé mira espérate toma eso si demora como una renta en el direct ¿en qué? esta flecha va a tener una flecha que se llama trunk arrow son verdes las tenis que arrastrar hasta el arco ya ya lo hice tengo 14 tenis 14 en el arco cierto? si que son pocas si pero si con esto se lo alcanzamos a ver veamos que niveles miralo con el ojito a nivel 3 con 4 flechas vamos vamos espera espera espérame wem espérame chicos este wem es un maricón homosexual ah no le di no no a ti flecha po wem no esperad que baje o llamémosla ahí viene ahí viene ahí viene ahí le di le di ya no le di mucha flecha que la podéis matar esperad dale dale ahora dale dale ahora voy ya 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 se durmió ahora le ponemos carne y listo hay que esperar listo hermano estoy todo nervioso ¿como carne wem? ¿que carne? yo no veo ni una puta carne wem en su inventario wem no 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 escorpión la oh la mato la wea con cierto padre la cojo escorpión culeado wem me la vaya a meter hijo que la come moco wem puta la wea del palo ¿la mato? nos cago todo wem la mato va a buscar otra wem si hay allá hay más wem lo bueno de esta wea es que ya en altos veces ya podemos ir volando y toda la wea cachate que no me llevas le llevaste todo wem tomaste con chisumar y después dice que repartamos la wea la wea es la wea es pelas dojo ahí en el smithy va a que le cae la wea pa vos chuchito madre oye culo peleador chon coco y que es esa wea que está allá un ketzal el animal que vuela más grande de todo el universo todo queda descansar me eche el miedo de cagón wem cual es el ketzal ee ? la cara es el que están ese hogar grande que está volando allá no no, este es la mía weá weá, vos lo veis chiquitito pero es la mía weá y que nivel es esa weá no, ya está montada 32 y esa weá que está volando allá es una argentavis esa weá que va a estar mirando vea que hay un t-rex o eres nivel 7 weá hay t-rex no, el agua es el argentavis son mamuts weá que t-rex el t-rex está allá weá a dónde weá, no hay ningún t-rex son mamuts hay un t-rex a dónde allá weá, no, me estoy apuntando yo mamut, mamut nivel 7 no hay ningún t-rex weá y el argentavis a ver si hay un t-rex nivel 10 weá lo matamos, ¿no? si, si lo matamos, vamos ¿y esa weá la podemos mirar? ¿el t-rex? ¿el t-rex? ¿qué mirar? necesitaríamos más flechas entonces vamos por el argentavis y yo tengo nueve flechas weá 11 weá ya, pues si lo hacemos matemos al t-rex primero no, tratemos de evitar el t-rex weá, la verdad es que hay que prestar al argentavis ahí está el argentavis, pero igual necesitamos dos argentavis, escúchame weá está peleando con los mamuts, ya fue, ya fue, los mamuts nos violan weá ya, pero está lleno de argentavis, igual necesitamos dos argentavis, una llena para mí ¿qué es el t-rex? no weá, una palotó alcanza ¿por qué? me dio, me dio, me dio, ven, ven pero weá, estoy en el agua, weá, estoy en el agua, ni siquiera he llegado no se me ha quedado pero weá, te vas a ir rápido, weá ahí viene, weá, ya, ya cagué maté, weá no sé dónde estás weá estoy al lado tuyo ¿a dónde? atrás tuyo, atrás ¿a dónde? un mentiroso estoy atrás tuyo voy a matar al t-rex que está peleando con los mamuts estoy al lado al t-rex weá al lado pero weá, no me veí no, weá, no te veo ah ya te vi, ya te vi, ya te vi mira que weá esperame un rato, esperame un rato, estoy cansado no, está el culiao estoy cansado, weá espera, dejamos que peleemos, dejamos que peleemos para que así como que le quite más vida la weá es que no sé si lo podremos matar, weá matar, weá, ¿por qué no? si tú dijiste que estamos ¿sabes nivel 10, weá? ya, matémoslo, vamos, vamos a atacarlo está peleando con los guanes, así que... no, 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 corre, me hizo muy cagar, me hizo muy cagar ¿corro? corre mientras pueda, weá ya, oca ya saliste 40 antes que yo, po, weá weá, me pegó la mitad de la vida, weá teniendo armadura de la buena pero si es nivel 10 ¿qué tiene, weá? es nivel bajo pero, weá, es un t-rex, o sea el b-op de toda esta vida ya, bueno, igual que necesitamos casar a un argentay no, acá hay una, acá hay una, no sé si la veis espérate, déjame todavía descansar, weá no he descansado, weá sin el agua te voy a ahogar está bien, acá es la nieve, weá oh, me voy a ahogar no voy a llegar ni cagando ¿llegaré? ¿por qué te cansáis tan rápido, weá? no sé, weá te vas a ahogar, weá ¿estás ahogando? no, no, estoy llegando mira, justo encima ahí en la orilla hay un estoy llegando, weá, estoy llegando vos vayas en la orilla hay un diente de sal y un escorpión me voy a encargar de ellos por ti me voy a sacrificar por ti si, weá sal de aquí, va mi amigo me voy a ahogar, weá lo mal de ais alike ayuda, weá me voy a ahogar no, me ha a dormir, me ha a dormir, me ha a dormir mátalo me voy ahogar, weá estoy sin vestamina estoy, hoemon me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar ya, weá me volvieron, weá, me durvieron me estoy ahogando ¿Por qué te cansáis tan rápido? Eso es lo que me da raya Voy a morir Voy a morir Ya morí ¿Qué pasa si muero en el agua? Nada ¿Me pido la viscosa? No Morí La agua que yo estoy durmiendo La weá morí No puedo creerla Estamos al lado Al menos maté a la escorpión ¿Tú decís que perdí todas las cosas? No, no las he perdido Las perdí, no tengo nada No seas así, pero ahora dónde es para tu cuerpo Está bajo el agua, weá ¿Qué tiene, weá? Te escucho Si la mierda flota ¿Y tú querís? No, yo no soy una mierda, hijo de la verga No tengo nada, weá No, yo no fui a la escuela, weá ¿Vos no fuiste a la escuela, weá, o qué? ¿Vos no fuiste a la escuela, weá, no, culiado? ¿Vos todos los días, weá? Nunca fuiste, weá Y vos nunca fuiste ni un vago, weá Si, por algo me da tan mal ¿Cuántos millones ganáis al mes? ¿Qué guay te importa, maricón, culiado? ¿A dónde pueden ir y narcotráfico, weá? Cabro, no le hagan caso, chiquillos No escuchen a este niño Este niño está mal de la cabeza ¿Y ahora dónde? ¿Quién está a morir? ¿No se ande por ahí? ¿No te acordás, weá? Bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué te puedo decir? Hasta yo me acuerdo donde lo vas a hacer, weá Acá, mira, me veí Acá, mira, acá En el agua Aquí está, aquí está, aquí está Aguara me voy a morir yo, weá, por tu culpa Cáete, weá, no Voy a morir, weá, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿Para qué tan chiquillos, para qué tan chiquillos? ¿Recuperaste tu cuello? Sí, porque me estoy doyendo, o sea, no puedo avanzar Ahí está avanzando, no Ya, weá, también es la cuestión Estamos puro perdiendo tiempo, weá Bueno, si estábamos re bien No hubiera sido por Escorpión Voy a morir, weá Ahí está el pájaro, así que Yo le tiro la flechita, weá Pero está peleando, weá Con un carno Ya, pero el carno vale callar, weá Genial Eh, vamos a matarlo, weá Espera, tengo un te hizo mierda ¿Que te gusta la qué? Me gustáis tú Uh, también el weá, un maricón, weá Te sueltan los churros Nada, si no me llamo Shaggy Mira, la gente me mató al este, weá No me voy solo, weá No, después si te matan no decir la culpa No lo voy a matar, weá Tiene una weá, una weá que me acerque y una weá que le ataque Son dos weá muy distintos Yo te digo, no más Lo maté, hay un escorpión Hay un escorpión Apurote, ven Está atacando a nuestro argentario el escorpión Mejor, pues aquí la duerme No la va a dormir, yo le voy a dar el escorpión El culiado Pero weá, si te matan Ay, el culiado nunca viniste Ahora estoy yendo yo para allá, man Oh, argentario me está pegando Me estoy cubriendo Y viene el escorpión más encima, con che de madre, weá Ya, ayúdame Me metí bajo el agua No, te metas ahí, te llevo ganas, weá Viste que el escudo culiado sirve, no? Sí, obvio Ahí está peleando con el escorpión Ya chicos, ahora sí vamos Ya a matar al escorpión Vente, para tirarle la flecha Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ahí viene Quiero atacarme Depende de qué nivel sea Cúbrete, cúbrete, cúbrete Sí, sí, sí Está a nivel 27 Apurote Tirale Trata de darle todas las flechas que tengáis No puedo tirar las flechas todavía Porque La hueá me está atacando No sé Le di o no? No le da Parece Me quedan Ahí le di Vale, pues ya se va a dormir ya Atento Ya, listo, 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 listo Puta, ya me voy a gastar otra flecha en el suelo ya Filo Ya, dale, comía Ya Hay que cubrir a esta argentina Que es como Como oro Sí, weá Me hacía justo Estamos en el lado más peligroso Y pues hasta ahora Y te cagaste más encima Conchito Madre, weá ¿Han visto, cabre, weá? Este bonzante para cagando Uh, mira Salió con leche Condensada La caca Que después Y se levanta ¿Y qué hace la weá? Es de nosotros Pero solamente ¿Tú lo podés montar O yo también? Los dos Somos tiempo, weá O sea Hasta cinco Uno no más lo podés montar O sea Tú lo querés montar Lo montáis tú Pero yo no puedo montarlo a la misma vez O sea No podés conmigo al mismo lugar Entonces agarremos dos, po ¿Por qué uno? No, po Pero también hay una opción Que apretéis segundo click Encima de un weón Y lo podés pescar Mandarlo a la suya Y botarlo a la suya Está bien, po Pero saquemos dos argentavis Chicos, ya estamos con el tiempo Ya Sí, dos argentavis Y una patina de mí Estamos con el tiempo Chicos Pero vamos a esperar A que el argentavis Se despierte Para terminar el episodio Mientras tanto Los voy diciendo Lo que siempre les digo Ya saben Suscríbanse en el canal A la carrera Déjenme like Si no me olviden Comenten abajo Saben que abajo Me va a dar el link Y si no es el equipo Le hacen click Y les va a llevar Directamente a la página De TGN Donde pueden Mandarle un correo O comunicarse con ellos Para unirse al partnership Ya saben Si los aceptan Le dan el contrato No lo firmen de inmediatamente Asegúrense realmente Que es lo que ustedes quieren Y lo que realmente Están firmando Es lo que Les va a hacer lo mejor A su canal Así que eso chicos Vamos a esperar Que se despierte Y vamos a ver esto último Y vamos a acabar el episodio Para el video No, 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 no Tranquilo Ahí se está levantando Está, está justo grabando ¿Vos crees que son dos minutos? No, no sé cuánto Se va a morir urgentemente Mínimo unos 15 minutos Ya Chicos Vamos a esperar A que lo tomemos Ya chicos Acá está la venta Y después de 50 horas Aguantando a Ariel Ahí está Ya lo tomemos Ya está todo un Arro Ya chicos Los veo en el próximo episodio Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!